Por una cabeza Dijo de un día De aquella conqueta Y burló una mujer Y al jurar sonriendo El amor que está mintiendo Quema en un hogar Todo mi querer Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa Morra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme? Mil veces la vida ¿Para qué vivir? Cuántos desenganos Por una cabeza Yo curé mil veces No vuelvo a insistir Pero sin mirar Me quiere al pasar Su boca de fuego otra vez Quiero besar Basta de carreras Se acabó la timba Y un final reñido Yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo Llega a ser Fija el domingo Yo me juro entero ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? No importa perderme Mil veces la vida ¿Para qué vivir? Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!